Arrancó en la apertura 2022 y de qué manera, con una senda goleada para los Rojos del Municipal. Al final de cuentas son 1-4 en el estadio El Trébol, que por momentos tuvo lluvia, que por momentos tuvo abucheos, que por momentos tuvo los bus tradicionales de una derrota para el equipo de Municipal. Debutó con mal pie Antonio Torres Servín en este nuevo proyecto al mando de los Rojos. El que debutó bien, podríamos decirlo, es el Chucho López, porque debuta con un potente zurdazo que vence a Luis Morán para anotar su primer gol con la camiseta de Municipal. Y el que debuta también muy bien es Yanderson Pereira, porque otra vez se le vuelve a dar muy bien el anotarle a Municipal. Llegó a 10 goles Yanderson Pereira ante la gente roja en 18 partidos, igual a la marca que tiene, por ejemplo, ante Shela y, por ejemplo, también ante el Deportivo Iztapa, a los que también les ha anotado 10 anotaciones. Quedará un poquito cerca Malagateco, quedará un poquito cerca Comunicaciones, a los que le ha anotado 7 dianas. Yanderson es un delantero letal al final de cuentas y hoy lo demostró. ¿Qué le pasó a la defensiva de los Rojos? Porque parecía de caricatura, parecía pintada en el estadio El Trébol. Los dos centrales, los dos internacionales que habían terminado quizás un buen torneo la temporada pasada al mando de Cardoso, hoy no aparecieron, no estuvieron a la altura. Tampoco lo estuvo quizás el resto de la defensa, aunque el debutante Randall Corrado, el mundialista que estará en Indonesia el próximo año, pues bueno, no se llevó la crítica por parte de la parcialidad roja, porque bueno, por su lado quizás no entraron esas anotaciones. Al final de cuentas es un 1 por 4 categórico, Cobán vuelve a venir a la ciudad de Guatemala y vuelve a vencer bien a un equipo grande, a un equipo tradicional, si quieren verlo de esa manera, y mal por los Rojos, porque tendrán que poner las barbas en remojo, limpiarse la cara, tienen torneo internacional, tienen fechas importantes también a nivel local y fue un categórico 1 a 4. Parecía que cuando le prendieron el tema a la lluvia, se le vino la noche a los Rojos del Municipal en esta jornada 1. Ahora arrancan con tres goles en el negativo, el resultado 1 por 4 categórico para Cobán Imperial. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sensaciones les deja? A la afición roja, pues seguramente mucha molestia, muchas dudas. A la afición de Cobán, seguramente mucha felicidad, porque su equipo parece que está bien dirigido, tiene un plantel que se renovó, que se mantuvo eso sí, pero que se renovó en algunas posiciones, hoy incluso se dan el lujo de hacer grandes cambios en la segunda parte ya cuando iban goleando 1 por 4, porque habrá que mencionarlo, el resultado 1 por 4 fue el de los 90 minutos, pero también fue el de los primeros 45 minutos, una tremenda goleada que se llevaron los Rojos del Municipal ante su gente, en su debut, con el debut del Chucho, con el debut del nuevo técnico Antonio Torres Servín, y pues bueno, tendrán que mejorar, porque tienen partido internacional, porque tienen jornadas de Liga Nacional, y pues bueno, se les viene, si no, la noche a los Rojos, si no reaccionan rápidamente. Así que, bueno, arrancó el torneo, apertura 2022, y de qué manera, con una tremenda goleada, con un baile que le endosaron a los Rojos en su casa, los bailaron, y Cobán, que celebra bien, y que Yanderson vuelve a celebrar, y vuelve a anotar ante los Rojos una vez más. 1-4, se acabó la jornada 1 para los Rojos, y para Cobán.